¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos aquí con TheUniverse! ¡Vamos a tope, eh! Bueno, en el caso primero vamos a elegir algo para construir porque estamos sin nada. Ya he construido todo, con lo cual me han mejorado almacenes, levantamos más cosas con lo cual pueden transportar más historias. Hemos mejorado la cultura, ya tienen apellidos. ¿Queréis que le pongamos vuestros nombres y apellidos a estos... a estos nuggets? Y os veis ahí, con vuestras generaciones mezclados y demás, pues ponedme en vuestros coment... en vuestros, no, porque si lo ponéis en los vuestros lo mismo yo no llego a mirarlos. Pero si me ponéis en mis comentarios vuestros nombres y apellidos, o nombres locos con apellidos locos que queréis que les pongamos a estos nuggets, yo se los pongo. ¡A tope con ellos! Vale, más crucillas. Bueno, agua hervida, la sed está reducida, la comida está reducida así que ya tenemos un montón de cosas, ¿vale? Ya tenemos la educación. ¡Cuestión! Vamos a poder hacer ahora un colegio. Seguimos con la comida un poco canina, pero ahí vamos a ir gestionando. Y entonces tenemos la biología, mejor el hospital, capacidad de hierba, velocidad de curación, tiempo de medicamento... Si habéis entendido algo, la polis... Ok... Minos de metal, mejora bomba de agua, nos interesa. Mejoramos la educación, que es la cabaña de ingenieros también, con lo cual, guay. Y luego ya nos vamos a la biología. ¿Cuánto se tarda en cada uno? Cinco minutillos... Este, si me lo pones un poquito más... Eh... Diez minutos y medio. ¡Uy! Lo he de diez minutos y medio, no pasa nada. Le vamos a darle un poquito a la botánica y a los antisépticos. Y con esto vamos a hacer... ¡Pum! ¡Raps! Y esas cosas. Y ya está. Y gestionamos todo del tilón. Vale, tenemos el tema de la comida por un lado. El tema de construcciones nuevas como... Como, por ejemplo, un colegio, un búnker y esas cosas. El búnker no agrada mucho, pero bueno. Bueno, de momento no vamos a hacer el búnker. Ya veremos a ver qué hacemos. ¡Negocios! ¡Ahora sí, amigos! Bueno, de hecho, eh... El incisionalidad lo tenemos ahora bastante bajo. Pero bueno, vamos a darle bastante alegría a la gente con los negocios. Ok. ¡Esparzamos negocios por el mundo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oye, ¿os habéis fijado que esto, visto así... Vamos a subir un poquito más para arriba. Ah... Ah, sí. Sin fijarse mucho en los detalles. Esto es un ojo. Esto es otro ojo. Esto es una boca que está así. Más o menos. Un detalle y cuestión. Sin importancia. Bueno, vamos a ver. Lo primero. Tiendas donde... Donde están menos contentos la gente. Vale, pues por aquí están menos contentos. Pues por aquí le ponemos más... Más tiendas. Le podemos poner una tienda por allí. Tampoco en exceso. No sé y me conozco y nos venimos arriba. Vale. Otra tienda por aquí. Otra por aquí. De hecho aquí quiero hacerle ahora... Un pozo. Vale. Que no se me olvide hacerle ahí un pozo. Y otra... Aquí. Vale. Perfecto. Eso está perfecto. Vale. Vamos a hacerle aquí el pozo antes de que se me olvide. Porque si no, luego sé lo que pasa. Sé lo que pasa. Sé lo que pasa. Vale. Vamos a poner aquí el pocito. Vale. Perfecto. Ahora sí. Nagues del mundo. Esto va a tope. Por cierto, las votaciones del día anterior salió lo nuestro. Hice un acistón. Tos contentos. Tos alegres. Bueno, una locura. Una locura. Tema comida. Vale. Aunque veis que estamos ahora un poquito bollantes y demás. La cosa es que sea. Los inviernos con agua y demás los pasamos bastante bien. Así que ahora cuando mejoremos... Bueno, cuando mejoremos, no. Ya están todas las pumbas mejoradas. Así que vamos a tope con ello. Vale. Tenemos uno más de pesca. Tenemos una choza de cazadores a la cual... Vamos a poner otra por aquí por las montañas. Aquí hemos puesto esto. Tenemos más rango. Vale. Vamos a poner otra choza de cazadores. Y lo vamos a liar con el colegio y demás enseres. Vale. Vamos a poner otra por aquí. Que de hecho tengo que gestionarla. Porque no sé ni cómo la tengo gestionada otra. A ver. Vamos a venirnos aquí al menú y demás. Donde nos viene bien todo. Choza de... A ver. Quitamos todo. Choza de cazadores. Vale. Pues tengo tres ya con esa. Perfecto. Ok. Pues a ver tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vayamos a por ello. Ok. Choza. Elegir. Elegir trampa. ¿Tipo de trampa? No vale. Animales. ¿Estáis cazando eso? Bueno. Ya vosotros. ¿Y tipo de trampa? Trampas. Pequeñas. Trampas. Medianas. Sin trampa. Siga lo loco. Con la naturaleza. Si lo queréis cazar. Los cazáis. Oh. ¿Qué ha pasado? Uf. Aquí ha muerto alguien, eh. Aquí ha fallecido alguien, eh. Ha hecho una de... Oh. Y ha fallecido. Que ha pachado con su vida. Espera, espera, espera. Vamos a curar a este por lo menos. ¡Hala! Ya está. Curadito a casa. ¿Qué ha pasado con la vida? Que no tenemos... Claro. Es que el almacén de hierbas... Es que el almacén de hierbas nos lo destrozaron. Que lo tenemos aquí, por cierto. Que claro. Eh... Tienes que hacer hierbas, tío. Esto fuera. Quita esto. Fuera. Ojo, tormentón. Ojo, tormentón. Tormentón a secas, ¿no? Sin más. Vale. Así nos viene bien. Si es tormentón a secas, nos viene bien. Ok. Vale, tenemos gestionado todo eso y demás. Mira, este que está aquí, 126 de 300. Vale, ya aguantan más. Con lo cual, mucho mejor. Ya se puede empezar un poquito más. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos una colonia bastante bien gestionada. El tema de la comida lo estamos aumentando a la vez que aumentan los nuggets. ¿Vale? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ahora le vamos a educar. Le vamos a poner un colegio. La cuestión es dónde. Porque como veis, los espacios por dentro ya se empiezan a gestionar pequeñitos. Pero lo intentamos, eh. Que no quede. Vale, vamos a ver. Aquí que tenemos la refinería de piedra, la refinería, que ya lo tenemos todo. Ya hemos puesto negocios, hemos puesto cabañas de cazadores. Tenemos los fishing pier. Que incluso podría poner otro aquí más. No me cabe, ¿no? Pues pongo aquí. Vale, otro de pesca. Y ya no más, eh. Ya no gestionamos más de pesca. Porque luego al futuro está ahí la cosa, ¿vale? El tema del agua. Mientras que produzcamos. Delph quiere intercambiar. Tablones por comida. Venga, me parece bien. Trade. No, pero ya está. Si me parecía bien eso. Vale, ¿qué quieres que te dé? ¿Me has puesto por comida? Pues al final no te lo doy. A la te queda sin ello. Así soy yo. Y si quieres venir a atacarme, sufra las consecuencias. Muy bien. Entonces, eh... Por ejemplo. Mira, por aquí ya me están haciendo casas. Con lo cual, ya debería de adelantar la atalaya. Pero bueno. De momento la dejamos ahí. Sin más. Tenemos que hacer más granjas. Hemos dicho que vamos a hacer un colegio. Así que nos vamos al colegio. Escuela. Para que los Nuggets aprendan. Porque si no, luego nos la pueden liar bastante parda, eh. Ya os lo digo. Vale, aquí tengo un huequecillo. Y por aquí tengo otro. Vale, vamos a poner uno aquí. En zona de residencia. Y otro aquí. Vale, dos colegios. Yo creo que con dos colegios por el momento. No sé la capacidad que tendrán y demás. Así que espero que vayan bien. Vale, es todo tema del desierto. ¿Cómo va la cosa? ¿Aquí os puse agua? ¿Algún pozo? Sí, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y este qué es? Otra atalaya. Vale, vale, vale. Está gestionada, está gestionada. La defensa está activa. Vale, y tú ahora cuando acabes con esto, ¿no? Porque vas a acabar con esto, ¿verdad? Preparando la parcela. Siempre cultivos. Se plantan. Vale, se plantan, pero... Bueno, porque estará a tope con ello. Vale. Cuando acabe con eso, empezará con el otro. Porque si no, lo fundo. ¡Lo fundo! Vale, aquí estáis los de pradera. Estáis a tope con la comida de pradera, ¿no? Esto es bosque. ¿Hierbas? ¿Comida? ¿Comida? No sé qué está dado ahí, pero comida. Vale, estos son los que no se pueden. Y los que se pueden son estos. O sea, en bosque la verdad es que no tengo gran cosa, ¿eh? ¿Y hierbas de bosque? Pues tampoco. ¿Para qué nos vamos a engañar? De pradera así y tal. Venga, ahí está bien. Geología. Vamos a ver qué tiempos con la geología. Mientras nos hacen los... La mina de hierro. Mientras nos hacen los colegios. Vamos a la geología. 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 Qué grande es la geología. Vale, vamos a ver. Porque por aquí me pueden gestionar esto. Y por aquí. ¿Me lo podéis gestionar también por aquí? Lo digo porque tengo aquí la choza. Y es mucho más mejor. Vale, de momento vamos a poner solo una, ¿vale? Vale. Y vamos a ver qué ritmo tienen aquí de gestión. ¿Cómo vamos de materiales? Porque esta es de la refinada, ¿no? Madera refinada. Esto es piedra refinada y esto madera refinada. Vale, vamos sobrados. Vale, 187 y 185. O sea, 187 y 176. Vale, el caso es que luego cuando pasemos de edad necesitamos muchos de esos materiales. O sea, que contra más tengamos ahora, mejor. La cosa está... Ah, que es un animal. Qué susto me ha dado. Dios, ¿qué ha pasado ahí? Pero claro, eso es un animalillo. Es un animalillo. Están ahí de a la caza. Los furtivos. Vale. La gente está comiendo. Aquí todo está guay. ¿Podemos ampliar algo más? Vale, vamos a quitarlo todo. Vamos a ponerlo todo. Eso es. Y ahora nos vamos al número 1. ¿Y qué podemos ampliar? A ver. Bombas de agua. Ampliarlas todas. A los muelles de pesca. Ampliarlos todos. Perfecto. Vamos. Muelles de pesca, con lo cual significa que van a pescar más. Con lo cual más comida. De hecho, ya tenemos bastante, como veis. Y vamos a tope. Vamos a tope, niño. Vamos a tope. Vale. Los colegios. Búnker. Es que estoy pensando. Tampoco me una pedazo de cúpula. Y ya está. Tampoco pasa nada. Vale. Todo gestionado. Todo gestionado por el momento. Caballos de hierro puesta. Atalayas gestionadas. Torre meteorológica gestionada. La escuela está gestionada. Restaurantes, caballos de ingenieros. Cementerio, cementerio. De momento va bien. Yo creo que hospitales... También vamos bien. Lo que necesito son las medicinas. Y... Vamos a tope, ¿no? Vale. Tenemos 129 nugget. Vale. Población en sí, ocupación y demás. Lo tenemos todo bastante guay. Agricultores. Vale. Ingenieros, médicos, pescadores. Vale. Y a partir de aquí, como veis, un montón de trabajadores libres para poner donde queramos. Y conforme vayan creciendo más, pues así vamos. Yo creo que así va a ir bastante bien la cosa. Tenemos el cementerio a tope, ¿eh? Eso sí. Aquí quemamos como si no hubiese un mañana. Vale. Pues démosles brío y ritmo. Que lo tenías tú un poquito parado. Pero bueno. ¿Qué ha pasado con la vida? Dale ritmo ahí a las construcciones. ¿Qué es que suena bien? ¿Qué significa? Acaban de formar una... Chanoba y Belmojamahalnajabfofa. Venga, vale. Ya sabéis... ¿Por qué no tienes agua? ¿Por qué ha muerto? ¿Tú por qué dices que no tienes agua? ¿No hay un pozo cercano? Mira, aquí tienes un pozo. 9 de 20. Uh, vamos a hacer otro pozo Que parece que la gente no tiene agua para beber Y aquí tienes otro pozo, chica 10 de 20 Tengo que hacer otro pozo Bueno, 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 bueno Metemos un pozo aquí un poco Porque no queda la cosa 41 Ahí Vale, pues metemos otro pozo más por ahí La gente tiene sed A ver, que más, que más tenéis, eh Nagues del mundo, informarme Tú no tienes agua No tienes agua, porque te ha pasado con la vida Te ha pasado, pero ese es mi daño, vale Pero, pero a ver, muévete Espera, 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 vamos a hacer una cosa mejor Eso no te quita la sed Sí, 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 ya estoy con los pozo No No ha muerto Ojo Espera, 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 espera Bebe agua donde puedas, eh Apáñate Vale, vamos a ver Eso es lo que escuché antes Y apareció Un portal Vale, una cosa verde Buscamos una cosa verde que brilla Eso no es nada Venga, vamos Ojo Cosa verde que brilla Eso no es nada A ver, buscamos por este lado Vamos a ver Antes encontré una cosa que brillaba muchísimo Y ahora no lo voy a ver ¿En serio? Venga Lo tenemos que descubrir, eh Espero que no me lo salte Por las prisas No, por aquí no Pues por ahí tampoco En principio no está por aquí Vamos a ir así hacia la izquierda Vamos a ampliar un poquito más, por si acaso Es que os juro que escuché ese ruido Y vi un portal Pero es que ahora no Era verde Brillaba un montón Bueno, y por aquí Por mi base nada, ¿no? Ah, bueno Hemos visto ningún meteorito caer No hemos visto nada Vale, estoy fijándome en el agua Que también vamos un poquito caninos, eh Porque ahora sí que producimos de más Hay que mirar a ver Bueno, vamos a echar otro vistazo rápido Que me hace ilusión que veáis lo del portal Que estaba súper chulo Claro, si lo vemos Si no lo vemos Era verde De un color fuforito Que no te puedes ni imaginar Era un poblado Los tengo controlados, eh Como descubre que habéis sido vosotros Vais a flipar Es que me atacaron Vale, pues he escuchado las explosiones Y no he encontrado nada Qué bonito Se da un paseo por el mundo en un momento, eh Como el que no quiere la cosa Vamos a hacer un viaje así rápido Pues qué rabia me da Por favor Nada, volvemos a casa Búsqueda fallida Hace mucho que no caen ni meteoritos Ni cosas de esas Pero bueno, ahí vamos Ahí andamos Vale, pues nada Como veis Hemos escuchado la explosión Ese trueno y demás Pero es que no No hemos dado con nada Todo sea eso Bueno Como íbamos diciendo Vamos a seguir gestionando lo nuestro ¿Cómo van las escuelas? A ver, teníamos una aquí Que le falta maderita Vale, vamos a ayudar aquí A gestionar las cosas Venga, maderita Vamos Construirme cosas Construirme cosas Vamos a tope con las cosas Esa no sé si ha caído de buena manera o no Venga, otra más Vale Lo tenemos ya a tope con esto Eso es Vale Y vamos con la otra Que te falta a ti También la madera Y vamos a coger el quinto pino Ojo ahí Están todos happy Vale Vamos ahí gestionándolo bien todo Perfecto Vamos a tope, eh Mira como se llena los depósitos de agua ahora Mira como se llena Ya está, ¿no? Este Lo plantamos aquí, vale Ahí Para lo que queréis hacer con él Pues si queréis hacer un arbolito de navidad Ahí lo tenéis Así soy yo Para que luego digáis, eh Muy bien Vale, pues vamos a mejorar aquí todo lo que podamos Otra vez Cabaña de ingenieros Cabaña de ingenieros Todos a tope Y ya está, ¿no? No podemos más No podemos más Pues cabaña de ingenieros A tope con ellos Vale, vamos a ver como construyen esto Ojo Como construyen O como lo han dejado construido ya Sí señor Como vuela, ¿no? La pizarra y todo Como siempre Qué guay Muy bien Y está en la cabaña de ingenieros, ¿no? Ah, es una peluquería Qué bonito Pedazo de peinaco, loco ¿Y qué mal me hicieron? Porque cada vez que pones una tienda es aleatorio A ver, esto es una casa A ver, por aquí hicimos otra Otra peluquería Les han molado las peluquerías con los peinados, eh Están en pleno auge las peluquerías Ya sabéis, si queréis un buen peinadito Venidos a Nagelandia Donde os podrán hacer los mejores peinados Y otra Pues sí, todo peluquería A tope con las peluquerías Vale, vamos a ver Porque ya tenemos botánica Esto que es, ingenieros Vale Está cambiando a tope de rápido, eh Mira, ya tenemos 29 tablones, eh Y 78 de piedras Así que necesitamos seguir recogiendo Seguir recogiendo Así que con 4 yo creo que está bastante bien Como veis, cuando mejoro a saco Se gasta bastante Y mientras que no mejoro Pues va piñando Aquí, en estos los sacrificios Tengo 4 trabajadores Y en plan sacrificio No me ha puesto nada, ¿no? Pues ya está Pues ya está Es que les dimos durísimo O sea, es que vamos a guardar Que hace mucho menos guardo Vale, a ver Esto siempre lo tengo perdido Pero no andan a muy lejos Ese es el ayuntamiento Ese está Aquí lo tenemos No, pero el tío no lo quiero Quiero Que Me Graves Vamos a guardar Aquí El Uday Sí, señor Los nombres de nuestros ancestros Vale Bueno, pues Vamos bastante bien Ya tenemos la biología Con lo cual Nos va a mejorar Las capacidades del hospital De las hierbas De todo Así les puede curar La gente Antes de que se la palme Así que vamos a dar Rienda suerte A los hospitales A mejorarlos a todos Bueno, bueno, bueno Mejora de hospital y todo Vamos Pero vamos a tope Mira, si os fijáis De aquí a nada Vamos a tener ya La botánica Para que puedan mejorar Las granjas Vale Con lo cual Ya vamos a tener comida A tope Puedo un poquito más arriba Que me pongas aquí Vale Mejora las granjas Me ponen otro trabajador Luego nos mejoran el error Como la temporada pasada Eso no lo cambian Y bueno Y ya está Vamos ahí a tope Luego los antisépticos Los años duran O sea, los nuggets duran Cinco años más Se vive rapidito Con lo cual Más tiempo de mano O de obra barata Barata y a tope Con todo Luego tenemos la minería Que ya nos producirá La mina de gas Iremos ahí sacando Y sacando Y sacando Y sacando Pues para luego A la zona de la industria Mirá con la electricidad El ministerio de energía Y luego tenemos que elegir Si eólica Energía cinética O energía de combustión Yo creo que miré A la cinética Quiero que los nuggets Se le ocurren A pedarla la limpia Así que yo creo que Hoy lo vamos a ir dejando Por aquí Lástima que Que los portales Estos verdes Tío Que es que Vi uno tío Me moló muchísimo Dije voy a grabarlo Y es que desapareció Así que nada Ya tendremos tiempo De ver uno Segurísimo Así que ya sabéis Si no queréis perderos Los portales mágicos De la vida moderna Pues quedaos Y ver más No hay más que decir Bueno pues espero Que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Con nuestra carita No hay más que decir No hay más que decir Gracias.